Hola, soy el fútbol. Bienvenidos a las gomas festival 4 de Bocuato. Y bueno, hemos venido aquí a la exhibición de Ultra4, que es una modalidad que en España y en Europa no es muy conocida, pero está importada de Estados Unidos y estamos intentando que coja peso en este continente para llegar lo más lejos posible. Y nuestro objetivo es llegar algún día a correr en Estados Unidos la prueba madre, que es la King of Hammers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!